Sabes bien, sabes bien mujer Que te quiero con toda el alma Y que no has dejado de ser La pasión que va en mis entrañas Y tú que has sido mi querer No te cambio, no te cambio por nada Porque eres la única mujer Que entrega todo y no le importa nada Tienes que buscar en mi corazón Buscar en mi alma sentimientos Y así comprenderás Y logra ver todo por favor En una mirada, en un detalle no más Que eso es verdad Que eso es verdad que te quiero Que eso es verdad que te adoro Eres la luz de mis ojos Mi corazón es para ti Que eso es verdad que te quiero Que eso es verdad que te adoro Eres la luz de mis ojos Mi corazón es para ti Que es para ti, mi corazón Y mi razón que nos separe a los dos Es realidad En el amor, el amor es fiel Cuando se aprende en verdad a querer Cuando se quiere y se tiene confianza Uno da todo por una mujer Y eso lo tienes que comprender Mis palabras son sinceras, ya ves No tienes por qué tener desconfianza Si sabes bien que soy tu querer Si tú quieres preguntarle a Dios Si soy solo tuyo y si soy para ti Él te contestará Que tan solo yo soy para ti Y tú para mí Porque no existe razón Que nos separe a los dos No existe otro amor sincero Como el amor que yo siento Quien es de mí lo más bello Mi corazón es para ti Es para ti, mi corazón Y no hay razón que nos separe a los dos Que es realidad Eso es verdad que te quiero Eso es verdad que te adoro Y te prometo mi vida Conmigo tú serás feliz Eso es verdad que te quiero Eso es verdad que te adoro Tú eres la luz de mis ojos Mi corazón es para ti Eso es verdad que te quiero Eso es verdad que te adoro Y en este milo más bello Mi corazón es para ti